Música Respirando el polvo de ese auto en que te fuiste a hundir Me pregunto por qué cuando te alejas más te siento mía Respirando el humo del recuerdo que robó mi calma Estoy fumando mientras entra en mi cerebro y me desgarra el alma Música Entras en mi alma ya sin pudores para borrarme la raíz de mis amores Respirándote yo corro en el camino sin ningún temor Respirándote miro a mi derecha y veo un resplandor Lejano una sirena solo es un rumor Sentí que me alejaba de mis grandes males Oh cuánta gente fea solo una bella tuve en mis funerales Música 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 Respirando Respirando Se va tu pensamiento mientras vas nadando Te estás convenciendo Que no todos los hombres valen siempre tanto Respirando Respirando más fuerte Vuelves a la playa Estás llorando Te entro en el cerebro y te desgarro el alma Música Música Entro en tu alma ya sin pudores para borrarte la raíz de tus amores Respirándome Respirándome Te he visto sonriendo sin soltar las flores Respirándome Arrancas con el auto sin sentir temores Dejar una sirena apaga los rumores Dolores y alegrías que alivian mis males Con tanta gente fea una cosa bella Tú y yo iguales Tú y yo iguales Música Música